No puedo entender Este uno como es Que uno puede odiar, herir y traicionar ¿Por qué? ¿Cómo puede ser Que haya gente que pueda matar Por diferencia de opinión Por tierra o por religión? No sé Oh no, míranos ¿Dónde está nuestro corazón? Oye mi canción Ya no más sangre grita lo fe Dame fe Dame alas Dame fuerza para sobrevivir En este mundo ¿Cómo puede ser Que hay tanta destrucción? En este resolver Les enferma todo el poder Les enferma todo el poder Esto quede claro Hay que amarnos Hay que amarnos como hermanos Tenemos el valor Para darnos más amor Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Oh no, míranos ¿Dónde está nuestro corazón? Oye mi canción Yo lo sé Yo amo más sangre gritarlo Fe Dame fe Dame alas 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 Para alas Para alas Sobrevivir En este mundo El mundo El mundo puede cambiar Solo hay que intentarlo No hay que odiar Hay que amar No hay que odiar Hay que amar Hay que intentar Hay que intentar Hay que perder la fe Dame fe Dame fe Me alas Dame 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 fuerza Para alas En este mundo Dame fe, dame fe, dame fe Dame alas, dame alas Dame fuerza para sobrevivir en este mundo Te amo, Sara